... Hola, ¿qué tal Carmen? Hola, ¿qué tal? Pues nada, mira, he querido venir por aquí al mercadillo de Majada Onda para ver efectivamente cómo va vuestra lucha, esa lucha que iniciasteis cuando el gobierno cambió la ley de medidas liberalizadoras y demás que afectan principalmente a lo que es vuestro sector, a la venta, a lo que es todo el tema de venta ambulante y en ese sentido, bueno, pues conocer cómo va vuestra lucha, ya nos llegaron las firmas, las 50.000 firmas que recogisteis, las 2.000 de titulares, pero queríamos saber cómo está el preacuerdo ese que llegasteis con la directora de comercio y demás. Bueno, pues efectivamente, después de tres meses de movilización hemos llegado a firmar un principio de acuerdo con la dirección de comercio y el consejero de Economía, se trata sobre todo de hacer una nueva ley de venta ambulante para que se incluyan autorizaciones por un mínimo de 15 años prorrogables, así como un régimen transitorio a través de una disposición transitoria de manera que todos los puestos de los actuales comerciantes ambulantes tengan garantizada la renovación automática hasta el final de su vida activa, tanto para ellos como si se transmite dicha autorización a los cónyuges o si se transmiten a los hijos tengan autorizaciones por un mínimo de 15 años. Esto es muy importante porque se trata de que los puestos no vayan a concurso, a través de un sistema de baremación por puntos tal y como tenía la dirección de comercio previsto, porque de esta manera se expulsarían a 10.000 familias de su puesto de trabajo. Entonces, ahora lo que estamos esperando es que el Gobierno cumpla con este compromiso, que asimismo el Partido Popular, dado que tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, cumpla con lo pactado. Por eso, invitamos también al Partido Socialista a que defienda el régimen transitorio y sobre todo agradecemos a Izquierda Unida su sensibilidad y compromiso con nuestra causa laboral y la defensa de los puestos de trabajo. Pues muy bien, muchas gracias. Nosotros desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida vamos a seguir el tema muy de cerca. Ya hemos pedido la comparecencia del consejero de Economía para que se comprometa y dé un plazo de cuándo va a cumplir ese preacuerdo. Por lo tanto, seguiremos en contacto y nos seguiremos viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Me alimenté de alma siempre sin mirar atrás En un nuevo comienzo Mi nuevo comienzo al fin ¡Suscríbete! El alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo a ver. Sigo caminando, cansado y mal herido, combatiendo a las puertas del destino cruel. He vuelto a beber la sangre del vampiro, y tú sigues provocándome, sigues arrastrándote. Me alivente de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo a ver. Me alivente de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo a ver. Me alivente de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo a ver. Me alivente de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo, mi nuevo comienzo a ver. Me alivente de alma siempre sin mirar atrás, en un nuevo comienzo. Estamos pendientes de que se apruebe este régimen transitorio, porque es la única protección que vamos a tener del concurso, porque si no, nuestros puestos acabarán en manos del mejor postor, de nuevos empresarios con mayor poder económico, y seremos totalmente sustituidos, desplazados y lanzados a la miseria. Gracias. 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 Gracias.